Echado en mi cama si puedo dormir, y pensando que es complicado, al ver es el amor Sé que hay muchos que nos quieren separar, de algo que ya es real, sí Dice porque soy mayor no puedo estar, con una menor que no sabe de lo que es amar No se puede evitar, ya es la realidad, aunque son el lógico para el amor no hay edad Dice porque soy mayor no puedo estar, con una menor que no sabe de lo que es amar No se puede evitar, ya es la realidad, aunque son el lógico para el amor no hay edad Injusta tu familia para ser, lo imposible para habernos separado Solo te quieren proteger, cuando nunca estuvieron capturados Que cara dura, de que ellos saben que tan las cosas pasaste de criatura Yo por defender, me quieren separar, de una relación que se ama de verdad No encuentro la mejor manera para decirte que no aguanto, porque solo si hacer esto, por eso ahora te canto Sé que tú me quieres y yo te quiero más, sé que ni eres mujer, pero en ti hay algo más Hoy sufrimos tantas cosas para estar, pero dile a tu familia que yo te voy a cuidar Dice porque soy mayor no puedo estar, con una menor que no sabe de lo que es amar No se puede evitar, ya es la realidad, aunque son el lógico para el amor no hay edad Dice porque soy mayor no puedo estar, con una menor que no sabe de lo que es amar No se puede evitar, ya es la realidad, aunque son el lógico para el amor no hay edad Ellos te dicen que si te vas a enamorar, hazlo por alguien que sí vale Verán que pasa el tiempo y dirán que todos somos iguales Tú sabes que me importa y por ti lucharé, solo quiero estar a tu lado, seguiré Aunque tu familia conmigo no te quiere ver, pero por tu amor no somos mares, eso lo demostraré Yo seré mayor, retengo la experiencia de guiarte, demostrarte que es estar conmigo Si tú sabes que empezamos como amigos hasta que un día te necesitarías conmigo Pues tú me dijiste que sí y cambió nuestro destino, por eso no prometo nada, todo será Yo les quiero una vida a tu lado, rodeado de corazón Con mis composiciones, con mis letras, mi poesía, verte cada amanecer, cada día Por ti a esta melodía, porque tú eras luz de mi vida Luz María contigo hasta el último suspiro de mi vida Si, hasta el último suspiro de mi vida Dice porque soy mayor no puedo estar, con una menor que no sabe de lo que es amar No se puede evitar, ya es la realidad, aunque suene lógico para el amor no hay edad Dice porque soy mayor no puedo estar, con una menor que no sabe de lo que es amar No se puede evitar, ya es la realidad, aunque suene lógico para el amor no hay edad Y esta canción la hice por ti, mi bebé, mi chamaquita, mi chupi chupi Sé que hay mucho que no lo quiere ver junto, pero tú sabes que te amo No, no me escuchen DJ Fácil Con Akira Pampa, ya tú sabes